Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es Futuro Imperfecto, o intenta seguir siéndolo, en Radio Uva. Obviamente estamos en las redes del Roja porque no estamos yendo a la radio por la famosa pandemia de COVID que todavía nos sigue afectando por la diagramación de la radio que es muy larga al fondo y que cuenta con pocas posibilidades de ventilación. Pero bueno, para eso podríamos disponer de una canción de este maravilloso disco de que les voy a hablar ahora mismo. 50 años de Exile on Main Street. La gran obra de los Rolling Stones, el mejor disco, el Sgt. Pepper. Un disco que se grabó también en condiciones muy inusuales hace 50 años, pero que sigue maravillándonos porque tiene una variedad estilística notable, porque tiene un sonido increíble, y porque es muy loco que hayan logrado un sonido increíble en las condiciones en que grabaron. Primero, algo del título. Exile on Main Street significa exilio en la calle principal. Estaba como pensado para América, porque en todos lados de Estados Unidos hay una Main Street, una calle principal, pero en este caso, no porque estaban grabando en Elcott, un castillo que había alquilado Keith Richards en el sur de Francia. ¿Por qué estaban en Francia? Porque estaban exiliados. ¿Por qué estaban exiliados? Porque en aquella época el fisco inglés era muy voraz, era muy confiscatorio, como se dice aquí, y si vos tenías una ganancia por, digamos, más de un millón de dólares, el 96% de esa ganancia iba al fisco. No era un buen negocio, ¿verdad? Entonces, muchos músicos, no solamente los Rolling Stones, se exiliaron y fueron a grabar a otros lados, o fueron a vivir directamente a otros lados. Tenían que estar solamente tres meses en Inglaterra para que te dijeran, tenés que pagar los impuestos de este año. Los Rolling Stones no tenían un mango porque habían sobrevivido al famoso juicio de Linc Lane, y porque además este impuesto confiscatorio se iba a extender a sus propiedades. O sea que si seguían en Inglaterra, obviamente la ley se corrigió no mucho tiempo después, iban a perdar todo, de manera que se exiliaron en Francia y en Elcott, un castillo ahí en la costa azul, donde vivía Keith Richards, grabaron el disco. ¿Por qué? Porque los Rolling Stones tenían una unidad móvil de grabación, con esa unidad móvil también se grabó Machine Head de Deep Purple, del mismo año, curiosamente. Y además aquí a Richard le gustaba tener como las cosas cerca, si bien había algunas quejas, porque el castillo era muy amplio y los sótanos también, y el productor Jimmy Miller quería encontrar un sonido natural con cámara de eco que el lugar permitía, y no utilizar eco electrónico. Por lo tanto, a veces para encontrar a los saxofonistas que estaban tocando, había que recorrer el cable amarillo y caminar, no sé, tres cuadras ahí adentro en un sótano húmedo y sin ventilación. Una olla de COVID sería hoy, pero en ese entonces dio nombre a un tema llamado Ventilator Blues, porque era lo que les hacía falta. Grandes temas de ese disco que tiene un librillo acá interno, esta es la edición, estoy poniendo al revés, me parece, esta es la edición del año 2012, creo que habían pasado 40 años exactamente, y pusieron 10 temas más, porque se grabó mucho y varias de las canciones que componen Exile Main Street venían de vieja data y habían sido ocultadas para que Alan Klein, el que fue el manager de los Beatles después, de los Rolling Stones, no metía sus pezuñas sobre ellas, porque Alan Klein era un experto en volver y sustituir a las arañas legales, perdón, a los músicos y los Rolling Stones, salieron de ahí rápidamente, pero lo pudieron evitar hasta el día de hoy, que está en el catálogo de APCO, que es Alan and Betty Klein Company, que mantiene como los derechos sobre esas canciones. De manera que algunos temas vienen ya desde 1970 a 1979, y acá se les dio forma. Había varios problemas en Nelcott, uno de ellos era que Richard había tenido una lesión, el médico le respetó morfina, porque no me acuerdo bien cómo fue la lesión, pero se rompió toda la espalda y quedó así como en carne viva, y le dijo, va a ser doloroso, le voy a dar morfina para los dolores, y se enganchó con la morfina, y después tuvo que pasar a otro pie, así que fue la heroína. Ahí fue el comienzo de la adicción de Keith Richards, pero era el que más trabajaba en el disco, paradójicamente. Mick Jagger tenía sus propios problemas en París, donde había conocido a Bianca, que iba a ser su primera mujer, y estaba muy lejos de Nelcott, y Charlie Watts también estaba a tres horas de viaje de Nelcott, cosa que rayaba a Richard, a Chris Watts, Charlie Watts no lo podías ver cerca de la Costa Azul, no le gustaban esos lugares, y era muy cabezadura, por lo tanto, si aquí a Richard se le ocurría algo a las 6 de la mañana, no tenía al baterista, pero tenía otra gente, tenía a Bobby Kiss, tenía a Jimmy Miller, el productor, que es un gran baterista, y creo que con Bobby Kiss, con Jimmy Miller, hizo un tema llamado Happy, de este disco, vamos a concentrar un poco en las canciones, el disco se grabó mayormente en Nelcott, después se pasaron a un estudio de Los Ángeles, donde grabaron algunas voces, y también incluyeron el piano de Nicky Hopkins, maravilloso, y el órgano de Billy Preston, otra maravilla, más allá de algunos coros góspels, que le dan como una onda muy particular a algunos temas, por ejemplo, voy a tener que ponerme los anteojos, cosa que quería evitar, pero ustedes sabrán disculpar, y aparte un hombre con anteojos siempre tiene un aire de distensión, dicen. Bueno, Rock Soft es el disco, el tema que comienza el disco, que es un rock and roll con caños maravilloso, después sigue Rip DeJoin, que era muy rápido para Bill Jagger, pero que Richards dijo que tenía que tener esa velocidad, entre los hits está Tumbling Dice, que es Tirando Dados, que es una de las mejores canciones de los Rolling Stones, estoy tentado de decir que es la mejor, pero me parece un poco exagerado, habiendo tanto para elegir de los Rolling Stones, Happy fue el segundo simple, cantado por Keith Richards, que siempre lo canta en vivo, y después algunos temas extraños, como por ejemplo Sweet Virginia, que es una balada country, seguramente influencia del músico Graham Parsons, que estuvo de visita por ahí, cosa que a Mick Jagger no le gustaba nada, porque sentía que si Richards componía con Graham Parsons, estaba robando parte de su band, que era justamente la dupla Jagger y Richards, y que le sea la vida imposible a Graham Parsons, que es el hombre que les enseña a tocar country, a los Rolling Stones, también un señor aficionado a las drogas, que era el líder del Flying Burrito Brothers, y que antes había participado en el mítico grupo The Birds. Otra canción que es como una especie de lamento negro, llamado Solo quiero ver su rostro, un tema un poco gospel, y un poco así como si fueran un sonido, ese tiene sonido de sótano, pero creo que ese no se grabó en el sótano. Hay muchas cosas para hablar de Exile on Main Street, me gustaría poder picar algunas canciones, como hago en la radio habitualmente, leer explicando con música, que se hace mucho más llogadero, pero las leyes de las redes nos impiden hacer esas cosas, por lo tanto celebramos el cumpleaños número 50, de Exile on Main Street, quizás uno de los mejores discos, no solo de los Rolling Stones, uno de los mejores discos de la historia, un disco que fue entendido bastante tiempo después, al principio la crítica dijo que tenía un sonido de caverna, de pantano, que era un sonido raro, que no se lo escuchaba a Mick Jagger, no, no era alta fidelidad precisamente, pero era quizás la mejor obra que se le hubiera podido ocurrir a los Rolling Stones, aún así desperdigados por Francia, y después vueltos a juntar en Los Ángeles para rematar el disco, cosa que hicieron extraordinariamente bien. Creo que jamás volvieron a alcanzar un punto artístico tan bueno, tan variado, tan interesante y tan rocarronero como este. Tenés county, tenés baladas, tenés temas indescriptibles como Loving Cup, temas casi gospel como Shine a Light, que fue el nombre después del documental de la película que hizo sobre ellos Martin Scorsese. Muchas cosas podría contar de Excel o Main Street, pero prefiero guardar algunas, y cuando estemos en la radio, seguramente algún tema va a sonar. Pronto habrá novedades, les mando un gran saludo, mi nombre es Sergio Marchi, para Futuro Imperfecto, Radio UBA, Centro Cultural Ricardo Rojas. Gracias. 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 Gracias.